. Bien, buenas noches. Yo, yo. Don Dado Mezuelta. Con la agonía. Con la agonía, a ver. Respetemos, pues. Bueno, señor. No me lo va a castigar porque, ¡ay! Me veo muy contento. Ay, trabaja, ya con ella. Me digo muy alegre, muy chévere porque... Sí sabe la última, ¿no? Ay, sí, mi tete. ¿Sí? Todo el batallón desde ayer se dio cuenta y eso no han hecho sino hablar de eso. ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Usted ayer andaba con un viejito en un centro comercial, cogido de la mano. Y dice que ese viejito como que es el que lo mantiene a usted. ¡Ay! A ver. ¿Están bobando o qué? A ver, ya. Ese señor, ese viejito que usted dice era mi papá. Ah, su papito. Y andaba en el centro comercial comprándole unas cosas. Está listo para el bochinche usted, ¿no? No, es esa gente del batallón. Con tambor. Gracias a Dios, yo nunca creí nada de eso, mi tete. Ah, no. ¿Usted es en serio? No, mi tete. ¿Ah? ¿Metiéndose con mi padre? No, verdad. Es más, decían que usted veía más viejito que él. Ah, no, mi tete. ¿Me está diciendo viejo? No, no, mi tete. No, 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 mi tete. A ver, a ver. Saque pecho. 22 papás. No, pero relájese. No, que relájese, 22 papás, le dije. Como ordené, mi tete. Yo acaso a todo lo que usted me dijera, mi tete. Le dije papás, ¿usted por qué hacía así? Porque una papa a la francesa. ¿Va a seguir? No, mi tete. ¿Qué? ¿Qué le quería decir? Es que, adivine. ¿Qué? Voy pa' la voz, kids. ¿Usted? Usted cuando... Usted está como pa' la voz, señor. Bueno, de pronto que hagan la voz momia. ¿Va a seguir con la vaina? No, pero mi tete es que ya lo vi. Usted está muy cucho con decirle que en el batallón a usted ahora le dicen sábado felices. ¿Por qué? Porque ya pasó los 50. ¿Va a seguir con la pachaza? No, mi tete. ¿Por qué no me deja terminar de hablar? Siempre cortándolo a uno. No, mi tete. Discúlpeme. ¿Ah? Y perdóneme. Usted sabe que yo a usted siempre, toda la vida, lo he respetado como un bisabuelo. ¿Va a seguir? No, no, no. ¿Va a seguir con la vada? Firme, a ver. Saca el pecho. A ver. Seguir con la vada. Lo que le quería decir, hombre, es que voy a la voz kids, pero a llevar a Jerónimo, a mi hijo. Ay, mo... A que cante. A Jerónimo. Ay, tan bonito que hayan papás que apoyen a sus hijitos, mi tete. Sí, gracias. Venga, yo le pregunto, ¿y el niño canta bonito o canta ahí como usted? ¿Va a seguir con la vaina? No, pero mi tete... ¿Ah? ¿Estás diciendo que yo canto mal? ¿Ah? No. Ah, ah, ha seguido con la ironía. No, mi tete. Me encanta el volteo. No, pero me relajes. Firme. Saque el pecho. Arrrrr. Meteos tigres. No, pero relajes. ¡Tigres! Le dije, ¿cuál relaje ese? ¡Vuelve a mi tete! ¿Eso qué es? Le dije tigres. Los tigres del norte. Además, yo canto bien, señor. Yo canto bien. Pero es que yo sí he escuchado que usted canta bien, pero él escucha mal. No, mentira. ¿Va a seguir? Míreme bien, míreme bien. Retroceda el tiempo hace 20 años sin uniforme. Uy, ¿sin uniforme? No, no, no. Ya, ya, ya. Te quiero decir de civil. Ah. Uy, hace 20 años yo me acuerdo, usted todavía era viejito. ¿Otra vez? No, no, mentira. Me encanta el volteo, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, es usted! ¡Ah! Usted trabajó en un mariachi. Sí, se ve que yo cantaba. ¡En el mariachi charrón! No. No, no, mentira. En los mariachi charrón. No, en los mariachi... ¡Usted es el de los mariachis chipatos! ¡Ah! Que vea, yo estoy en un mariachi. ¡Era el alcohólico del grupo! ¿Cuál alcohólico? ¡Era la voz, la segunda voz del mariachi chipato! ¡A lo bien, mi tete! Claro, al menos yo sí he cantado. Y se critica y no canta nada, señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡Oiga esta agonía! ¿Qué agonía, hombre? A ver, a ver. A ver, a ver. Yo canto en un mariachi que reconoció y salía en televisión y cantaba por todo Colombia. Pues es que yo también vengo de familia musical, mi tete, con decirle que allá en el clóset de mi papá y él ahí tiene como 10 o 15 micrófonos. ¡Ja! ¿Su papá ya era cantante? No, él arregla micrófonos. ¡Ja! Si ve, si ve, mijo. Al menos yo estoy en una institución musical. ¡Ja! Pues mi tete no es por chicaniales, pero aquí donde usted me besa a mí, yo trabajé en un grupo musical. ¿Qué grupo? De vallenato, de vallenato. ¿Qué hacían esos vallenatos? Yo era el jajajero. ¿Cómo así que jajajero, pues? Porque yo coía los instrumentos y le hacía ¡Ja! ¡Ja! Y lo limpiaba. No, no. ¿Va a seguir? ¡No, no! ¡No, no!